Escúchame, escúchame Si de hecho de mí está mi corazón Dime por qué, dime por qué De todo amor templo mi corazón Piensa en usted el sueño Piensa en lo que no me quede el sueño Espérame, espérame Nada que es muy tarde ante de mí Escúchame, escúchame Al orden tiene nada ante de ti Corazón calado, corazón calado Corazón calado, corazón calado No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no I'm all in love, I'm all in love Dime que hiciera que era esto de ti Olvida, ma, olvida Ya no mete mundos para mi Sueña de capao 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!